Hola, bienvenidos al podcast filosófico del canal Pensamiento y Filosofía. Hoy vamos a continuar con uno de los textos más fascinantes de la filosofía contemporánea, que es la filosofía de José Ortega y Gasset. También en este episodio continuamos desglosando sus ideas centrales y reflexionamos sobre cómo aplicarlas a la vida cotidiana. Prepárense para un viaje intelectual con el pensamiento de José Ortega y Gasset. Ortega nos invita a repensar la noción de verdad no como un bloque fijo y eterno, sino como algo en constante construcción y evolución. La verdad es dinámica y depende del conocimiento que poseemos en un momento determinado. Ahora quiero que reflexionemos sobre cómo este concepto de Ortega sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en la era digital en la que vivimos, donde estamos rodeados de múltiples versiones de la realidad. Nos enfrentamos a una sobrecarga de información. Entonces, ¿cómo podemos navegar este mar de datos y discernir lo que es verdadero? Para Ortega, la verdad no es algo simplemente que alcanzamos y poseemos de una vez por todas. No es una meta estática a la que podamos llegar para luego descansar. Más bien, la verdad se construye a medida que crecemos en nuestros conocimientos. Como seres humanos siempre estamos en un proceso de aprender, de interpretar, de redefinir lo que conocemos y cómo lo entendemos. Esto es esencial, porque no hay una sola verdad universal que todos compartimos sin más. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única, una visión particular del mundo que está influenciada por nuestra circunstancia personal. Ortega lo expresa claramente en su famosa frase Yo soy yo y mi circunstancia. Esto significa que nuestra percepción de la verdad está siempre condicionada por los factores que nos rodean. Nuestra cultura, nuestras experiencias, nuestro tiempo histórico. Y por eso, la verdad, para cada uno de nosotros, está en constante evolución. Ahora bien, si trasladamos esta idea al presente, nos damos cuenta de que la era digital ha intensificado esta relación entre verdad y conocimiento. Hoy más que nunca, estamos expuestos a múltiples versiones de la verdad. Solo hace falta abrir nuestras redes sociales o cualquier plataforma de noticias para encontrarnos con información que se contradice constantemente. Desde las noticias hasta las opiniones en foros y blogs, cada fuente nos ofrece su versión de la realidad, lo que puede hacernos sentir desorientados. Ortega nos advertiría que esto no es un problema en sí mismo, porque al fin y al cabo, cada persona tiene su propia perspectiva. Lo que importa, y donde entra en juego la filosofía, es el acto de pensar críticamente. Filtrar la información no es simplemente decidir qué es cierto y qué es falso, sino ser capaces de reflexionar, de cuestionar y de buscar el conocimiento que subyace detrás de cada afirmación. Ortega nos invita a no aceptar la información pasivamente, sino a involucrarnos activamente en la construcción de la verdad. Uno de los grandes retos de nuestro tiempo es la superficialidad del conocimiento que consumimos. Las redes sociales, aunque útiles, tienden a fomentar el pensamiento rápido, las opiniones breves y las respuestas inmediatas. Nos ofrecen verdades fragmentadas, pequeñas piezas de información sin contexto. Ortega nos recordaría que la verdad requiere profundidad, análisis y tiempo para digerirla. El peligro radica en que cuando sólo accedemos a información superficial, corremos el riesgo de formar opiniones y creencias basadas en datos incompletos o mal interpretados. En la era de la sobrecarga de la información, tenemos la tarea de cultivar el pensamiento profundo. Es nuestra responsabilidad filosófica no conformarnos con los titulares, sino indagar más allá, hacer preguntas y buscar una comprensión más sólida de las cosas. Ante esta situación, podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos filtrar la verdad en este mundo hiperconectado? Ortega nos ofrece una posible respuesta. Filosofar es necesario. Es decir, necesitamos desarrollar una actitud filosófica ante la vida, una disposición para cuestionar y reflexionar constantemente. No se trata de que todos debamos ser filósofos profesionales, sino de adoptar una mentalidad crítica en nuestro día a día. Ortega veía la filosofía como una necesidad vital para los seres humanos. La filosofía nos ayuda a darle sentido al mundo, a comprender nuestras propias circunstancias y, por tanto, a construir nuestra verdad personal. En un mundo lleno de distracciones y ruido, la filosofía puede ser el ancla que nos permita mantenernos centrados, que nos ayuda a discernir qué es importante y qué no lo es. La verdad, como nos muestra Ortega y Gasset, es un proceso en constante desarrollo. Vivimos en una era donde la información es abundante, pero la capacidad de discernir la verdad está en peligro. Es ahí donde la filosofía como necesidad vital entra en juego. Debemos aprender a filosofar, a cuestionar, a reflexionar, para no quedar atrapados en una versión limitada de la realidad. Así que la próxima vez que te enfrentes a una ola de información, recuerda la enseñanza de Ortega. La verdad no es algo fijo, sino algo que construimos a través del conocimiento y la reflexión crítica. Y ese proceso, aunque difícil, es esencial para vivir una vida auténtica y significativa. Gracias por acompañarnos hoy. Si tienen preguntas o quieren compartir sus reflexiones, no duden en escribirnos. No se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.